En el caso de los vehículos, el calendario vehicular inicia el 1 de noviembre y concluye el 31 de octubre del año siguiente. Efectivamente, ya a partir de este próximo mes de noviembre, podrán importarse los vehículos hacia el interior del país, los vehículos 2013, ¿verdad? Ahora, actualmente la limitante son vehículos nada más 2012, o sea, por ley se te permite la importación con una antigüedad de cuatro años o más, para el caso de los nacionales, para el caso de los fronterizos o regularizados, como los conocemos las personas que vivimos en frontera. Ahora, sin embargo, tenemos que considerar que de acuerdo al decreto del 1 de julio de 2011, que es el que regula la importación de vehículos usados, tiene ciertas bondades para dos modelos exclusivamente, que son los modelos de una antigüedad de ocho y nueve años, que son los que pagan nada más un arcel de un 10% y si va respectivo, es UDTA. Para este caso, actualmente, hasta el 31 de octubre, esos modelos son los modelos 2008 y 2007. A partir del 1 de noviembre, bueno, pues ya los modelos 2008 y 2009 son los que tendrán ese beneficio, así que si hay personas que tienen vehículos 2009 y no los han importado porque les sale muy costoso, bueno, pues a partir de noviembre les va a salir más económico hacer la importación.